Prensa Argentina quedó impresionada con el nivel de juego de la selección peruana y su empate ante Chile. La selección de Fossati jugó al Littete. Elogios a Zambrano. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Empezamos. Perú vs Chile. El equipo blanquirrojo igualó 0-0 ante La Roja el viernes 21 de junio por la fecha del Grupo A de la Copa América 2024. El partido se disputó en el estadio AT&T Stadium en Arlington, Texas. El Clásico del Pacífico terminó sin goles en medio de la creciente expectativa por el enfrentamiento de Ricardo Gareca, antiguo entrenador de la Rojiblanca, y el elenco peruano en el primer partido oficial del DT Jorge Fossati. El encuentro fue intensamente disputado en el cual ambos equipos generaron ocasiones de gol, pero carecieron de eficacia. Destacó la labor defensiva de Carlos Zambrano y el esfuerzo de Alexander Callens que salió lesionado, al igual que el lateral Luis Advíncula. Por el lado del equipo del Tigre resaltaron a Alexis Sánchez en tarea ofensiva y Ben Brereton que reemplazó a Eduardo Vargas a los 65. Además, el portero Claudio Bravo fue sólido bajo el arco para mantener su portería invicta. En el segundo tiempo ingresó el atacante Paolo Guerrero y se convirtió en el futbolista con más participaciones en la Copa América al disputar seis a lo largo de su carrera. 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y 2024. El equipo de Fossati y el de Gareca sumaron su primer punto en la tabla de posiciones del Grupo A y comparten el segundo lugar. Argentina venció 2-0 a Canadá y es líder, mientras que los norteamericanos son últimos. Perú se medirá ante Canadá por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América el próximo martes 25 de junio desde las 17.00 horas en el estadio Children's Mercy Park en Kansas City. Por su parte, Chile jugará ante Argentina el mismo día, 20.00 horas, en el MetLife Stadium de East Rutherford. La selección peruana tuvo un debut agridulce en la Copa América 2024 y es que empató 0-0 contra Chile en un partido muy disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, la historia de la bicolor no termina aquí y ahora tendrá que buscar un resultado positivo en su siguiente presentación que será ante su similar de Canadá por la jornada 2 del torneo continental. La que tenemos en un costado que nos muestra, a ver, explicamos por qué Argentina ganando la Chile se clasificaría. Primero van a jugar Perú-Canadá el martes a las 7 de la tarde. Si a Argentina le gana Chile, 6 puntos, Chile 1 punto, afuera de camino Chile con respecto a Argentina, no lo va a poder alcanzar. Y además, entre Perú y Canadá, si gana Perú, 4, Canadá 0, afuera de Argentina. Si gana Canadá, Canadá 3, Perú 1, afuera de Argentina. Es decir, de Perú-Canadá solamente va a quedar un competidor para Argentina en caso de que gane. Por eso, Argentina sabe que ganando la Chile, se asegura su clasificación a los cuartos de final. Pero si además, a las 7 de la tarde, Perú y Canadá empatan, Perú se va a 2, Canadá se va a 1. Y si Argentina después gana, Argentina tendrá 6 y no habrá ningún rival con 3, por lo que Argentina en ese caso se aseguraría el primer puesto. Y algún morboso me pregunta, ¿podemos dejar afuera Chile? Sí. ¿Ya en el segundo partido? Sí. Si Perú le gana a Canadá, se va a ir a 4. Claro. Y si Argentina le gana a Chile, se va a 6. Claro. Automáticamente queda afuera. Claro. Ahí, a ver, no está eliminado 100%, los goles. Pero por goles le estaría costando en la última fecha a Chile, porque debería depender de Perú, de la diferencia. Lo dejas al límite, claro. Lo dejas prácticamente al límite. Otro detalle, vuelven a jugar en el MetLife del 2016, en el mismo estadio donde se jugó la final. El estadio donde se va a jugar la final del Mundial 2026. Claro. El partido de Argentina-Chile se va a jugar en el estadio de la final del Mundial 2026. Donde ganó Chile, donde Messi renunció a la selección, en ese mismo estadio. Y no puede ser árbitro también en la última fecha, si empata no gana... Ah, ¿vos decís que Argentina para dejar afuera Chile? Exacto. Y puede darse, sí. En la última fecha. Sí. Porque jugaría contra Perú. Perú suma... A ver... La votó fuerte. Mirá. La votó sábito, la votó sábito. Perú le gana a Canadá, se va a 4. Argentina le gana a Chile, se va a 6. Chile necesitaría que Argentina le gane sí o sí a Perú. Claro, exacto. Empatando, Argentina es primera y el partido es segunda. Mirá cómo fue. Fue un paso más allá. Fue un paso más allá. Fue un paso más allá. 3-2 Chile. 3-2 Chile, Fer. 4-2. 4-1, digo yo. Soy generoso. Fede, 5-4. 5-4. Bueno, a ver, producción generosa o producción... Hay una producción generosa que vivimos recién unos bolsos. Mirá que no era el lateral, 5-4. No, no, si el ping pong, si en ping pong... Pato, ¿qué decís vos? Si el ping pong lo arma Diego, es 1-0 gana Chile. Sí, la vez y sabe. Pero para mí va a terminar 4-3. A ver, 4-3. A ver, ¿nos podemos editar en vivo qué contamos y qué no? ¿No se puede? Sí, 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 jugamos con eso. Ah, bueno, decidimos nosotros. Esta es la mejor. Ahí está, decidimos nosotros. Esta es la mejor, sí. Esta sin duda. De contra. Listo, y ahora ponemos el final que decreta Sampaio y ya está. 1-0. Hasta acá coincidimos todos. Somos 5 votos, así que no puede haber empate en ninguna jugada. Vamos porque el voto de la producción vale 5. Ya te digo que esta yo no la pongo. O sea, este despelote ya les dio como mucho quilombo. No, no va, no va, no va. Sí, sí, esta va. No va, no va, no va, no va. Mirá, mirá, mirá el cabezazo. No. Dale, hablemos en serio. Sigue 1-0. Sigue 1-0. Labure. No, no, no. A las 3 puteadas de Alexis Sánchez es una llegada, eh. A ver. Bueno, sí. Ojo, sí. La contamos, la contamos, la contamos. La contamos, la contamos. Agarra mal, agarra mal. 1 y medio. Esta también. La contamos. Pero esta sabés qué quilombo había en Lima con esto en los bares. 2-1. Vamos. Segundo tiempo. Y nos vamos a la segunda etapa. Cuando algunos dijeron que levantó un poco Perú. Sí. Esta sí es clarita, mirá. Esta es buena. Con derecha. Pero, eh. Sí, sí, va, va, va. Está dentro del área. Pero con derecha. Un poco de mate, pero es un penal. Bueno, es un tiro al arco. ¿Sabés lo que vale un tiro al arco acá? Acá en el estudio llegó una especie de gas que no se está modificando el criterio. Pero acá se confunde el jugador, pero... No, no, no. Un pase. No, eliminado. Es un pase. Eliminado. Eliminado. Pase a la red, no. Pase al arquero. Qué mal. Le tendría que haber cobrado los tijolines porque era pase al arquero. Esta sí. Sí, sí. Esta es la base del arquero, ¿no? Esta es la base del arquero, eh. Ah, bueno. Qué malo. La bajaba así. 41 Perú lo tenía. Y el catenacho de Perú, 3 de 2, eh. La verdad que no. ¿Viste? No, no, no. Esto no, no, no. 3 de 2. ¡Oh! ¡3 de 2, Perú! ¡Por favor! No, esto no. A ver. ¿A qué le podemos tener miedo? ¿A qué...? Miedo es una palabra fea por ahí. A mí me encanta que haya miedo. Quiero aclarar, eh. A mí me encanta mantener tensión. Tensión, tensión. ¿Vos sos otro que te molesta la palabra miedo? No, no. Que no haya tensión. Te jode. Yo digo que a veces la palabra miedo, temor, tensión, lo que sea, te hace estar alerta. Te hace no subestimar. Te hace estar siempre atento. Exacto. Yo quiero estar atento. Yo quiero que siempre tengan atención. Este grupo se ha caracterizado por no sobrar ningún partido. Después, cuando llegan al vestuario, uno escucha la palabra de Dibu y les molesta realmente jugar contra algunos rivales. Ahora, en el momento que juegan, juegan con la seriedad que le tenemos que hacer 6, le hacemos 6. Si no le hacemos 6 es porque no nos dejaron hacer 6. A mí yo lo que me imagino en el vestuario, cuando escuchan música, normalmente los argentinos ponemos música a todo lo que da, depende del género, pero normalmente gana la cumbia, digamos. Claro, una cumbia. Lamentablemente, pero bueno, es así. Ahora, cuando se apaga la música es porque ya arranca el partido. Sí, ya empezó. Ya empezó. Y ese momento del vestuario es genial. Es lo que más extraño, lamentablemente. Totalmente. Y sagrado. Porque sí, acá estoy. Ya estamos, vamos a jugar otra vez, ponemos en juego nuestra capacidad. Y, a ver, ¿qué podemos? Podemos tener... No voy a usar miedo. Podemos tener tensión, podemos tener cuidado con un equipo que hoy no le sobra fútbol, pero va a intentar alguna patadita, algún encontronazo, algún Alexis protestando, algún pulgar que... Bueno, ¿te acordás que...? Levantar la pierna, agarra y levanta en pala a Julián Álvarez. ¿Te acordás que a Messi lo hizo echar Medel? Claro. Por eso digo... A ver, ¿no? Que no se interprete que estoy diciendo que van a ensuciar el partido. Pero van a ensuciar el partido. Es otra generación. Es duro, sí. Definitiva. Yo coincido que van a llevarlo para ese lado. Yo veo que Argentina contra Canadá cometió 15 faltas. Y esta es la jugada de Advíncula. Esta es la jugada en la que Advíncula, ahí queda... No, no, un poquito más adelante. Tocado. Ahí va a quedar medio tocado. Tocado. Sí, decía, Luca. Que Argentina cometió 15 faltas contra Canadá. Sí. Y Chile recién cometió 19. Yo imagino un partido con bastantes faltas. Sí. Bastantes faltas. Hay que cuidarse de que no piense, que no tenga tanto tiempo de pensar a Alexis. Y después dependerá de Argentina. Si Argentina está fino, es superior a Argentina. Está bien. Eso no tenemos ninguna duda. Está clarísimo. Argentina con Chile, con todo respeto, para mí está tres goles arriba. Es que hoy Chile bajó dos escalones de aquel Chile. Esto que decía Fede, sudamericano con sudamericano, es batalla. Y bueno, amigos, así despedimos esta edición futbolera. Nos vemos con más información en un siguiente video.